Para hablar de este tema está con nosotros el Defensor del Pueblo, le damos los buenos días, señor Hernán Cabrera. ¿Cómo está? Muchas gracias. Es una tragedia familiar, sin duda, lo que está sucediendo acá, pero una grave denuncia la que hace esta abuelita, ¿no? Bueno, miren, es una vez conocido el caso justamente por Monitel y nos movilizamos el día de ayer, visitamos la maternidad y hablamos con la parte médica y con los encargados, obviamente teniendo todos los recaudos necesarios. Bueno, se nos informó, de acuerdo al doctor Lorena, que allá hay alrededor de 25 nacimientos por día y que tienen ciertos protocolos de cuidado, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la denuncia se nos ha garantizado que no se ha cambiado el bebé, de que ellos van a dar un parte en todo caso médico y están dispuestos a una investigación, si así se lo dispone, tomando en cuenta la gravidad de la denuncia por un cambio de bebé, ¿no? En todo caso nosotros estamos haciendo el seguimiento respectivo y también le hemos pedido a la Defensoría de la Niñez, nosotros que ellos intervengan, ¿en qué sentido? Si la madre o la abuelita quieren hacer un análisis de ADN, que lo hagan, ¿no? Para establecer justamente las responsabilidades y establecer si es que se produjo o no el cambio del bebé. En todo caso hemos hecho las averiguaciones y es el primer informe que tenemos de los encargados de la maternidad, del hospital de la mujer, que no hubo el cambio del bebé de acuerdo a los previstos. El otro elemento es lo que usted señala, la nota, el hecho de la violación de una niña de 14 años de edad. Y eso es muy grave, ¿no? Y también vamos a ver en qué estado está, se encuentra el proceso, porque hay un padrastro que ha violado a una menor de 14 años de edad y prácticamente se ha encubierto de una situación muy delicada. Vamos a seguir nosotros estableciendo justamente la esclarecer de este caso, que es muy delicado. Sí, son varios los antecedentes, pero antes de esto, volviendo al tema de la denuncia que ella hace del cambio de esta criatura. Ella asegura que su nieto nació prematuro, que nació siete mesinos, y que el niño que le entregaron era un niño nacido a término, a los nueve meses de gestación, que no tenía las deformaciones en las piernitas o un tipo de quemaduras. Entonces ella tiene ciertas características que señala, que por eso asegura que no es su bebé. Si ella está pidiendo un análisis de ADN, señora Hernán Cabrera, y al ser de bajos recursos, ¿quién cubriría ese gasto? ¿Lo tiene que cubrir esta familia? Claro, el ADN lo tiene que cubrir en todo caso el padre del niño o la defensoría de la niñez, que debería tener esa potestad o ese apoyo económico. Como veía mi caro, cuesta 300 o 400 dólares un análisis de ADN. De acuerdo al reporte que tenemos, que el bebé estuvo dos días, dos o tres días en la maternidad, murió el sábado a las dos de la mañana aproximadamente y luego se le entregó. Pero repito, los médicos nos han dicho que es imposible, difícil hacer eso, por la decadencia del tema, además por los controles que hay, que se ponen manilitas a los bebés, hay una tarjeta de identificación, y hay un cierto proceso de controles. Porque imagínese usted que se produzca un cambio de bebé y se establezca, pues nadie va a querer ir a la maternidad a tener su hijo. Mucho más cuando ayer se nos dijo que cada día en la maternidad hay 25 a 26 nacimientos por día. Entonces, esos 25, 26 nacimientos por día, obviamente estarían en situación muy complicada. Y en este caso, el bebé prematuro, ya que es del japonés, se fue a la maternidad, ya con complicaciones, que evidentemente, lamentablemente, aguantó dos o tres días y falleció por circunstancias de falta de respiración, pues los pulmositos no estaban bien todavía desarrollados. Entonces, esperamos nosotros que la maternidad toque, nosotros oficialmente vamos a pedir un informe también escrito para ser remitido a la fiscalía si es que había alguna investigación. Y repito, la familia tiene el derecho de hacerse un análisis de ADN, pero obviamente con la participación de la defensoría. De acuerdo a la denuncia también que yo escuché, es que la defensoría de Niñez le dijeron que no podían hacer el ADN porque ya estaba enterrado el bebé. No, es atribución, tiene que hacerlo. Esperamos nosotros hoy hacer un informe, un pedido oficial a la maternidad para que proceda a un análisis de ADN y en todo caso vea si es así, obviamente, si se establece o no el cambio del bebé. Pero otro tema también es el tema de la violación, que es muy delicado. Permítame un segundo, señor Hernán Cabrera, porque este análisis debería hacerse por interés de ambas partes, ¿no? Primero de la familia para aseverar si es o no su nieto, el que enterraron, el de la abuelita que se denuncia, y por otro lado la maternidad también, porque como usted dice, para dejar en claro de que es un hospital confiable donde más de 20 madres acuden al día a tener a sus bebés. Claro, bueno, hay, en todo caso es la parte denunciada, ¿no? Y si la maternidad quiere salir, obviamente, de duda, va a colaborar. De acuerdo ayer, la versión de doctor Lorena está presto a toda la colaboración necesaria. Pero serán ellos, la maternidad, que es la institución apelada, que es la institución que está denunciada, ¿no? A nosotros nos interesa que la madre de 14 años, la abuelita, tengan la certeza. Además, el resto de la madre, ¿no? Que no existe ese tema, porque imagínese usted que todos sientan miedo y que, bueno, me van a cambiar mi bebé, me lo van a hacer tal cosa, no va a haber la seguridad. Y mucho más por la alta afluencia de mujeres que van a tener a su bebecito en un centro que obviamente está convocado a garantizar y a dar calidad y calidez en la atención a toda madre, ya sea de 14, 15, 16, 18, 30 años de edad, ¿no? Lo bueno de realizar esta denuncia a través de los medios televisivos es que ahora van a poder acompañar a esta mamá en todo el proceso y que no solo ellos, sino la opinión pública puedan saber cuál es el resultado. Hablemos ahora de los antecedentes de este caso de violación del traje a esta niña de 14 años que se convirtió en madre, que aún sigue internada porque está delicada de salud. Bueno, este es un caso más lamentablemente angélica de los cientos, cientos, cientos de casos que lamentablemente de violencia sexual hay en Santa Cruz y sin respuesta. Ayer también se nos informó que la maternidad llega alrededor de 10 adolescentes ya con aborto inducido, es decir, con la pastilla citotec y con algo que ha sido producto de una violación. Es una víctima más que lamentablemente no tiene respuesta. En Santa Cruz hay violación entre 5 a 6 casos por día y las víctimas son niñas y adolescentes. Este es uno de ellos. Pero que también hay cierta concomitancia porque el entorno familiar es corresponsable. Si es el padre o el padrastro, ¿por qué no se lo denunció en su oportunidad? ¿Por qué no hubo un seguimiento estricto? Y ahí también la Defensoría de la Niña tiene también un rol importante que cumplir. ¿Ya hay una denuncia contra él? ¿Está siendo buscado? Vamos a averiguar el día de hoy porque si hay una denuncia de acuerdo al testimonio de la señora que ya denunciaron a la persona y que no saben dónde está, aparentemente está en La Paz, en otro lado. Pero en todo caso haremos nosotros, por nuestra tramitación de La Paz, hacer la correspondiente investigación porque este tema definitivamente un caso más de violencia sexual que está moviendo un adolescente de 14 años, obviamente es terrible lo que está pasando en Santa Cruz y nos compite a todos movilizarnos. Nos quedamos atentos al tema. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con más en la revista.